Pedro Brieger, última noticia de España. Mirá, estaba leyendo unos artículos ahora en la prensa española y ya muchos hablan de golpe estado palaciego. Porque hay muchos rumores de que este rescate implicaría el desplazamiento de Mariano Rajoy al estilo de lo que pasó en Italia, lo que pasó en Grecia. Lo que pasa es que ahí la situación fue diferente. Un técnico, un tecnócrata. Claro, un tecnócrata. A ver, recordemos que todos los tecnócratas son políticos. Sí. Y gran parte de estos tecnócratas trabajaron para grandes empresas, sino para bancos. Entonces, este sallo de tecnócratas los quita un poco de la política con este discurso. El problema son los políticos. Entonces ponemos a alguien que sabe gerenciar la crisis. Ahora, qué grave sería, porque esta gente acaba de ganar las elecciones. Sí, hace seis meses. Acá te leo, por ejemplo, el golpe estado palaciego. En Italia, Mario Monti pasó de pronto a ser primer ministro italiano gracias a una especie de golpe estado palaciego. La situación es diferente, la crisis es diferente, porque justamente asumió hace poco, pero da la sensación que es un coche que se dirige hacia el abismo y que no tiene plan B. Hasta tal punto que hoy una reunión del ministro de Economía de España y el ministro de Economía alemán, y siguen diciendo hay que rescatar, hay que rescatar, hay que intervenir. Y si se habla de intervención, esto implica casi que la economía española y el Estado español se van a manejar desde Alemania, porque la intervención de la Unión Europea es Alemania, de eso no cabe la menor duda. Yo recuerdo estando en Grecia, tanto en diciembre como ahora en junio, que hablaban de Wolfgang Schauble, el ministro de Economía alemán, como si él fuera ministro de Economía de Grecia, o sea, la capacidad de intervención que tiene Alemania es muy poderosa. Y hay una gran desconfianza, y vienen los ataques de los mercados por todos lados, todos los días se habla del riesgo país, la prima de riesgo, como lo llaman ellos, y cuál es el discurso, cuál es la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, más ajuste estructural, es lo que hay que hacer, necesitamos más dinero, más rescate, más ayuda a los bancos. Y claro, seguramente muchos de los que nos están mirando dirán, pero esto es una historia que nosotros conocimos, es la década del 90, el año 2000, 2001, acercándose efectivamente al abismo, sin ninguna posibilidad de cambio, porque no hay plan B, y cada vez mayores sectores que se suman a las movilizaciones, incluso a las propias bases del Partido Popular, porque están atacando sectores públicos donde en algunos casos, la mayoría apoyó al Partido Popular, y también los están atacando, los funcionarios públicos, por ejemplo, no le van a pagar en aguinaldo a Navidad, se lo van a pagar en 2015. ¿Quién sabe lo que va a pasar de acá al 2015? Hay rescates regionales. Bueno, este es otro de los temas, porque todas las comunidades autonómicas están empezando a pedir dinero, ¿cómo se hace eso? El discurso antipolítica que tiene el gobierno del Partido Popular es muy fuerte, dice que gran parte de los problemas tienen que ver con las autonomías, especialmente la jefa de gobierno de Madrid, hace tiempo que lo venía planteando, que hay un problema central con las autonomías, lo que implica cerrarlas, lo que implica cerrar o reducir la cantidad de concejales, reducir, en otras palabras, la democracia, porque al fin y al cabo de esto se trata. Además, digo, la antigüedad y la historia que tienen las regiones en España. Sí, especialmente con la salida del franquismo, que se construyeron estas autonomías. Estas autonomías muy fuertes. Ni que hablar de lo que esto puede disparar respecto del pedido de independencia de catalanes o vascos, que parece estar bastante mitigado. Pero creo que la crisis en ese sentido mueve todo, tapa lo que está pasando con los nacionalismos. Pero las movilizaciones están partiendo de diferentes lugares. Esto me parece que es una continuidad de lo que vimos el año pasado con los indignados, que recordemos salieron en contra de Rodríguez Zapatero, con un ajuste que era mucho menor al que están aplicando ahora desde el Partido Popular. Y el Partido Socialista Obrero Español, por lo general, no siempre, por lo general funciona muy bien en la oposición, porque moviliza también, es parte de las movilizaciones. Después cuando llega al gobierno, hace cosas muy similares a lo del Partido Popular, salvo algunos retoques. De hecho, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, cuando asumió Rajoy, querían conversar con él para ir juntos a la Unión Europea y ver que hay un grado de responsabilidad, de unidad nacional. Después dieron un paso costado, como diciendo, no, 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 esto ya es demasiado. Y no saben muy bien qué hacer. A diferencia de Grecia, donde Siriza, la coalición de izquierda radical, que el año pasado tenía 4% de los votos, y le disputó... Capitalizó todo ese descontento. Capitalizó todo eso. No lo hay por ahora en España. No lo capitaliza Izquierda Unida. Y tampoco lo hay en Italia, que es el otro país que vos mencionabas antes también, donde la crisis efectivamente es muy profunda. Porque está claro que las deudas que tienen no las pueden pagar. No las puede pagar Grecia, no las puede pagar España, no las puede pagar Italia. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro.